¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy muy bien. En esta ocasión te traigo un video de productos Walmart, en este caso es solo un producto, en específico es esta bocina de la empresa Greenleaf, que pretende ser, no estoy muy seguro, pero pretende ser una bocina con dos speakers de 3 watts cada una. Vamos a hacer el revisado y vamos a hacer este desempaquetado, que bueno, un desempaquetado falso, porque realmente está en la bolsa de ahorrera, de ahí de la tienda, pero lo más interesante, incluso guardé por aquí el ticket para que me creas realmente, que este producto solamente me ha costado, ahí va, bocina, ahí dice bocina, 95.01 pesos, 95 pesos, bueno, 100 pesos, porque le di 5 pesos al de ahí que me estaba desempacando con las bolsas, pero bueno, 95 pesos esta bocina en Walmart, vamos a ver qué tal nos sale, y pues bueno, ¡comenzamos! Pues bueno, vamos a ver qué tal sale esta bocina, 95 pesos, es realmente increíble, aquí vamos a verles el apartado estético de esta caja, green LED, bocina en alámbrica Bluetooth, luz LED destellante, bueno, hay que ver, el modelo aquí está, quizás es el 18-9420 BLM, se conecta pues con tu teléfono, aquí todas las características de esta bocina green LED, bocina portátil, estos de 120 watts, es una mentira, ¿eh? Ahí este, pone PMPO, ah, ya luego te voy a, bueno, por aquí te voy a decir realmente qué significa eso de PMPO, que es realmente, en pocas palabras, una cierta medición que hacen para catalogar a las bocinas en su mayor capacidad, pero en condiciones excelentes, las cuales es imposible que lleguen, así que, pues bueno, esto es una mentira, batería recargable, compatible con todos los equipos, puerto USB, micro USB, USB, para laptop y demás, tiene radio FM, reproduce MP3, sonido claro, bueno, hay que ver, agarradera de silicón, mejor diseño para llevar, recarga vía USB, incluye un cable mini USB a plug, vamos a ver, ahí está luz LED destellante, para tablets, reproductores, tarjetas micro SD, memorias, radio FM, por este otro lado igual, aquí una chica disfrutando de su bocina, Greenleaf de 95 pesos, increíble, pero bueno, por este otro lado igual, por este otro lado igual, las mismas características, y por aquí debajo, bueno, aquí algunas recomendaciones del, y, bueno, aquí vemos que es de 800 miliamperes, eso es importante ver lo de la batería, buena batería, eh, buena batería, y el origen es de China, perfecto, no hay que comprar en tiendas chinas, vámonos a Walmart y compramos unos productos tecnológicos, bueno, hay que ver qué tal sale, desempaquetamos, no, yo cuando la vi me quedé sorprendido, dije, se los tengo que traer aquí al canal, manual, manual, muy sencillito, eh, bocina portátil, muy, muy sencillo, una hoja realmente ahí desechable, bueno, y las instrucciones en español, eh, que quede claro, eso es bastante bueno, pero bueno, aquí lo vamos a dejar por un lado, el cable, como te comentaba, es tipo USB a micro USB con cable jack incluido, aquí lo vamos a abrir de una vez para poderlo ocupar de antena, este tipo de bocinas siempre hay que conectarlos para que agarren la antena, ahí lo tienes, todo unido, y vamos a ver lo importante, ahí está, ya no hay nada aquí en la cajota, la vamos a hacer aquí detrás, hay que se quede, y bueno, vamos a ver, está pesadita, eh, bueno, no llega al medio kilo, pero sí está pesadita, se ve bastante, bastante, bastante chulo el color azul, me encanta el azul, ustedes lo saben, es mi color favorito, aquí la marquita green left, vamos a ver, el acabado, pues se ve, digo, se ve como madera, eh, o sea, realmente buen acabado, aquí las bocinas, que sí, al parecer sí son de 3 watts, hay que ver qué tal, las gomitas que van a permitir que no se deslicen con los gravecillos, ahí que suelten, la asa, aquí muy buena, una salida de aire, dice, cargue dos horas antes de usar por primera vez, bueno, hay que hacer caso o no, vamos a ver qué tal, aquí, bueno, un protector para que no se encienda, eh, auxiliar, USB, tarjetas, y bueno, aquí el botoncito que es el típico, la típica ranurita en círculo para poner play, pausa, retroceder, adelantar, subir el volumen y bajar el volumen, eso está bien, eh, hay que hacer este video revisado, vamos a ver, voy a ponerlo a cargar un ratito, o vamos a ver si puedes, si puede ser que tenga algo de carga y vamos a empezar con este revisado de esta bocina Green Left, la 18-9420BLM, vamos para allá, bueno chicos, corté el video para no tener que estar, este, tomando todo los, lo que necesito para hacer esta prueba de esta bocina, vamos a quitar todo esto de publicidad que nos mandan, ya tenemos aquí el, el teléfono para vincularlo vía Bluetooth, y bueno, nos recomiendan que hay que cargarlo por primera vez dos horas, pero vamos a hacer la prueba, aquí es, es hacer la prueba, quitamos este, esta gomita como para que no se esté prendiendo y apagando, vamos a encender, ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita! no se oye de bastante calidad, de una vez te lo digo, pero vamos, ve, se ve preciosa esta bocina nos vamos a las configuraciones, aquí ya me metí una cosa que yo no quería lo siento, lo siento, vámonos, de vuelta, aquí debajo, Bluetooth, nos vamos al Bluetooth, configuraciones, y más configuraciones, y vamos a ver si lo detecta, ahí está buscando, ahí está, 18-9420BLM, BLM, perdón, vamos a vincular, está genial, perfecto, perfecto, está vinculado, me encantan las luces, es realmente muy, muy padre eso de las luces, vamos a irnos por ahí a musiquita, musiquita, queremos musiquita, vamos a ver qué tenemos por aquí de música, bueno, ahí discúlpeme que tuve que cortar el video porque realmente no tengo música, mejor me fui a YouTube y dije, bueno, música sin copyright, para que YouTube no nos diga nada, vamos a hacer esta prueba, ponemos play, y bueno, ahí está sonando, el volumen lo tenemos un poquito más de la mitad, vamos a subirle al máximo, uno abajo, vale, uno abajo, y de aquí detrás, vamos a ver, por aquí se supone que dice que, vamos a enfocar, enfoca, 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 ahí está, el volumen volumen, a ver, vamos a ver, sí, volumen máximo, eso es lo máximo, vale, vamos a dar, sí, volumen lo siguiente, vamos a darle alcalde. Ay, perdón Ahí yo por quererlo mover todo Le puse pausa aquí en el teléfono Perdónen, perdónen todos Vamos a verlo rápidamente No, gracias Ahí lo tenemos Vamos a ver, funcionará aquí la pausa Perfecto Y regresamos Perdón, pasamos a otra canción Vamos a ver Perfecto Esas luces LED están geniales Otra vez Ahí le cambié, hombre Con la patita del teléfono Bueno Bueno, creo que fue suficiente, ¿no? Es suficiente aquí por este Se oye bastante bien, ¿eh? No te voy a decir que es un sonido bueno No, para nada O sea, es un sonido malito Pero mira, aguanta Aguanta realmente por un precio de No puede ser O sea, 95 pesos para esta maravilla Realmente está bien Porque funciona perfecto todo Se supone incluso que tiene aquí su micrófono Puede ser una entrada USB Vamos a desconectarlo para probarlo con USB Bueno, a ver, vamos a probar con USB Vamos a desconectar el Bluetooth Listo Súper notificación ahí dada Y vamos a conectarle aquí el pendrive Aquí tengo aquí un pendrive de Sony Vamos a conectarlo Perfecto Ah, vamos a conectarlo Oh, yeah. Pues muy bien, ¿eh? Funciona perfecto con el USB también. Vamos a ver. Ahí se puso la radio, ¿eh? Cuando no detectó nada, está fuertísimo. Vamos a conectarle la micro SD. Creo que es así, con los pines para arriba. No sé, no sé. A ver, vamos a ver. Genial. Tengo la mismita música, ¿eh? Ahí está. Aquí está el USB. Perfecto. Bueno, lo único que nos resta es probar la radio. Vamos a probarla de una vez. Vamos a conectar esta, que es su antena, se puede decir. Quitamos la micro SD. FM Tuner. Ahí está, el FM Tuner. En todos estos aparatos hay que poner play para que rastree las estaciones. Estoy fuertísimo esto. Fuertísimo con la radio. Bueno, creo que ya las estaciones de radio ya las rastreo todas. Así que nada más nos resta ir cambiando por estación. Mi más grande fortuna, la niña que yo. Mi programa es público ajeno a cualquier partido político. Búscalo en tu programa. Bueno, amigos, pues eso fue todo del revisado de esta bocina Greenleaf 18-9420 BLM. Largo nombre, pero así es. Muchísimas gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete para seguir viendo más videos de más unboxing, de más revisados, de más compras por China, de más productos Walmart. Esta bocina realmente sí está muy, muy fregona. Realmente me ha gustado mucho. Aquí, aunque no hicimos el caso esto de cargarlo por primera vez dos horas, funcionó perfecto. Esta aspa increíble, las luces increíbles. Realmente me ha gustado por $95 pesos. Bueno, muchas gracias por vernos. Hasta luego.